Amame Quiero saber si aún guardas amor para mí Quiero volver a tener tu vida entera, tu cuerpo en primavera Saciarme de tu ser, todito para mí Desde que tú te marchaste, vivir sin ti ya no puedo Paso las noches bebiendo, y en calabarra te espero Desde que tú te marchaste, has sepultado mis sueños Paso las noches en vela, por ti esperando, por ti llorando Vuelve mi amor, que te estaré yo aguardando Que te estaré yo esperando, eternamente mi cielo Desde que tú te marchaste, has sepultado mis sueños Paso las noches en vela, por ti esperando, por ti llorando Vuelve mi amor, que te estaré yo aguardando Que te estaré yo esperando, eternamente mi cielo Desde que tú te marchaste, vivir sin ti ya no puedo Paso las noches bebiendo, y en calabarra te espero Desde que tú te marchaste, has sepultado mis sueños Paso las noches en vela, por ti esperando, por ti llorando Vuelve mi amor, que te estaré yo aguardando Que te estaré yo esperando, eternamente mi cielo Desde que tú te estaré yo aguardando, por ti llorando Desde que tú te marchaste, vivir sin ti ya no puedo Paso las noches tomando, y en calabarra te espero Desde que tú te marchaste, a sepultado mis sueños Paso las noches en vela, por ti esperando, por ti llorando Desde que tú te marchaste, vivir sin ti ya no puedo Vaso las noches tomando, y en calabarra te espero